¿Cómo se hace el día de ayer? Hoy venimos saliendo de otra reunión ya del movimiento Todos por el Cambio y esa es una información totalmente falsa. Yo le decía a algunos amigos de los medios ayer, compañeros de ustedes, que por lo general que siempre que tiran a Pepe Lobo en un fake news, le digo yo ahí, sale algo otra noticia en esa semana, ya sea de la Masi, FECIG, CNA, qué sé yo, y siempre utilizan al pobre Pepe Lobo para estar desvirtuando o como dicen, distrayendo, ¿verdad? La atención del pueblo hondureño de lo que pueda pasar o no pasará en el país. Entonces yo creo que ya esto a nosotros no nos extraña. Y yo lo mencionaba y lo decía ayer en algunos medios aclarando. Si ustedes recuerdan de todos los mencionados que han habido, el único caso que tenemos es a Pepe Lobo, que el 3 de junio del 2017 se fue a personar a la Fiscalía, aquí al Ministerio Público, con un escrito donde decía que estaba a disposición de las autoridades para ser investigado. Lo mismo lo hizo con la Embajada Americana, al igual que lo hizo su abogado allá en Nueva York, ante la Fiscalía de Nueva York, que estaba presto para cualquier investigación. Y así ha sido. Hace ya cuatro años de que agarraron a mi hermano y hemos estado bajo la lupa, bajo investigación y por ser al día de hoy no nos han hecho ningún llamado ni ninguna citatoria para rendir declaración a él sobre estos temas que se mencionan allá. ¿Este tipo de distractivos no influyen en el ánimo de la familia Lobo Sosa? Pues fíjense que ya no, de repente al inicio empezaban mis hermanos, mis hermanas a llamar, Jorge que no, tranquila, ya ahora ya con esta, ya ninguno me preguntó porque como dice, ya estamos acostumbrados o ya sabemos que esto lo hacen más como un distractor, ¿verdad? O sea, el día que el hombre salga, el hombre no lo ha negado, ha dicho claro, en cualquier momento que requieran que yo rinda alguna declaración, yo con gusto, ahí estoy. Desde el juicio de mi hermano, él se personó, ¿verdad? Para que ponerse a disposición de las autoridades. Recuerdo una reunión que tuvo con fiscales de la lucha contra el narcotráfico, donde le preguntaron sobre si sabía de las actividades de mi hermano, lo cual nunca él supo a lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Pero más que eso, no hemos tenido otro tema con la fiscalía. Ahora, ¿por qué utilizan este tipo de argucias para poder distraer de la verdadera realidad nacional? Bueno, yo creo que ya al pueblo hondureño ya ni lo distraen ya, porque ya yo creo que el disco de Pepe Lobo ya lo rayaron, yo creo que tienen que buscar algún otro actor ya para buscar de distractor, ¿verdad? Bueno, lógicamente, yo le decía a los amigos de la prensa, vámonos al pasado, revisemos un poco la historia. Siempre de domingo para lunes sale esa noticia, le digo. Pero lo que por lo general sale al final es otro evento, la verdad que no tiene nada que ver con Pepe Lobo. Entonces, le digo, ve y no sea que algo va a salir esta semana y están buscando el distractor para que estuviera Pepe Lobo en los medios, para que los medios acapararan ahí la noticia de Pepe Lobo y obviar un poco las noticias que pueda llegar a salir esta semana. ¿Y el presidente está en Teucigalpa en este momento? Que está en Teucigalpa, venimos saliendo de una reunión ahorita de la sede que tenemos ahí en el chimbo, ¿verdad? Donde era la casa de habitación delante, que es la sede del movimiento Todos por el Cambio, y venimos saliendo de reunión ahorita. Ahora, ingeniero, la situación que está viviendo el país, los señalamientos en Nueva York, ¿por qué la Fiscalía del Ministerio Público no ha podido actuar en relación a estos temas? Bueno, yo creo que es algo que tienen que preguntarle a ellos, es una investigación, por eso les decía yo, yo recuerdo cuando el problema de mi hermano, cuando el problema de mi hermano, la Fiscalía empezó a investigar, en verdad me acuerdo yo que investigaron cuentas, investigaron correos electrónicos y todo lo demás, lógicamente allá pueden decir muchas cosas los delincuentes. Ahora yo les decía y les hablaba ahora con otro medio de comunicación en la mañana, por ejemplo, un argumento de los delincuentes allá era que a mi papá, a mi hermano le había dado para que comprara sus propiedades y no sé qué, entonces yo le ponía el ejemplo, pucha, le digo, o sea que mi hermano estaba mucho antes que mi papá, porque yo te puedo mencionar una propiedad donde nació mi abuelo, que se llama El Suyate, mi abuelo nació en 1893 en esa finca, era como el quinto o sexto hijo que ya nacía ahí, o sea que es una finca de más de 100 años, todas las propiedades que nosotros tenemos datan ya de más de 40, 50 años, o sea que no hay posibilidad alguna de que haya sido producto de esos dineros que ellos dicen. Lógicamente, que venga la investigación y como dice mi papá, el que nada debe nada teme, ahora que se preocupen aquellos, verdad que de un tiempo para acá es que tienen grandes cosas, verdad, o lo que denunció el amigo David Romero, verdad, que se hacían las preguntas y por hacerse las preguntas, hoy está injustamente detenido, guardando prisión en contra de sus propios derechos a la libertad de expresión, verdad, entonces yo creo que es una cosa que tiene que investigar la fiscalía. Para concluir, ingeniero, hemos conocido una actitud o una acción de las autoridades penitenciarias de prohibirle a las privadas de libertad mantener electrodomésticos, es decir, aparatos como ventiladores, planchas y todo lo que le puede ser útil a ellos. ¿Ustedes como parlamentarios podrían interpelar a las autoridades penitenciarias a fin de recordarles que deben de respetarles sus derechos humanos a quienes hoy privados están de libertad? Yo creo que hay que hacer una revisión, porque si bien es cierto puede haber una ley o algún reglamento que se haya hecho en congresos anteriores, pero no significa que la ley esté escrita en privada. Recordemos que el congreso puede interpretar, puede reformar, puede derogar, verdad, puede crear leyes y esa es la función. Y si bien es cierto que ellos están pagando ahí, tal vez, no todo, verdad, porque hay como 5 mil y pico que están injustamente detenidos ilegalmente, pero sí, puede que otros hayan sido, pero ¿qué tiene que ver un ventilador? ¿Qué tiene que ver una cocinita? ¿Qué es lo que cocinan ellos, sus propios alimentos? ¿Qué los ponen ahí? Yo creo que son derechos fundamentales que ellos pueden tener, porque eso no les va a dar la libertad.